¡Alejandro! ¡Alejo! ¡Hola! ¡Alejo! ¡Ole! ¡Jabito! ¡No, mira! ¡Caibo! ¡Que me la chenitas pa' putas tú! ¡Que me la chenitas pa' putas tú! ¡Que me la chenitas pa' putas! ¡Por favor! ¡Me la chenitas pa' putas tú! ¡Alejo! ¡Que me la chenitas pa' putas tú! 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 ¡Que ¡Alego! ¡Alego! ¡Aquíto! ¡Vale, dale, dale! ¡En un video!